Muy bien, vamos con un mensaje y una invitación bien especial, sobre todo para aquellos amantes de Star Wars. Así que, si ustedes amantes de esas naves, de todo lo que ha venido pasando con esta saga, pues presten mucha atención porque nos vienen a hacer una invitación. Esto es el Jedi Com de El Salvador 2016 y nos acompaña Lisette Mesa y también Kylo Ren. Está con nosotros. ¿Qué tal, Lisette? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy buenos días. A ver, coméntanos un poco, esta convención, ¿cuándo se va a realizar? Bueno, nosotros estaremos haciendo una actividad netamente para fans, ¿verdad? A partir del día 9, 10 y 11 de diciembre tendremos una convención internacional hasta con actores invitados, ¿verdad? A la convención, ¿verdad? Actores de la saga de Star Wars. Así es, actores de la saga de Star Wars. Dígame uno de los que van a venir, vamos a ver si es cierto. Viene Boba Fett, el Casa Recompensas del episodio 2, lo tenemos como invitado en el evento. Aparte vienen, como son clubes invitados de Centroamérica que van a estar con nosotros para este día del evento. ¿A dónde va a ser? Se realizará en las canchas del Cafetalón. Tendremos como una expo, habrá lo que son una exposición de dioramas, tanto coleccionistas, unas exposiciones de props, o sea, escenas de películas que tendremos ese día. Y habrá muchas actividades más, ¿verdad? Como que es la sinfónica, la noche de las galaxias y la carrera galáctica. Eso me gustó, fíjese, me lo perdí cuando estuvieron en el Paseo del Carmen. Esta vez no me lo voy a perder porque es algo bonito. Me dijeron que es impresionante cómo toca la sinfónica, parte de las canciones que he escuchado ahí en Star Wars. Para poder llegar, ¿hay que llegar vestido, hay que llevar algún distintivo a Star Wars? Pues ponte tu camiseta si la tienes o si no, si tienes tu traje, ponte tu cosplay para que vayas y puedas disfrutar con todos los que vamos a estar ese día. Pues Star Wars Fans Club estará presente en la actividad y pueden llegar disfrazados o con su camiseta relativa a Star Wars. Perfecto, eso me llamaba mucho la atención. Acá ha crecido la comunidad, los amantes de Star Wars están pendientes de todo lo que está saliendo, de ir a ver a los coleccionistas también. Y ahí estamos viendo, miren, estamos viendo el sable de Kylo. No es cualquier sable, hace un sonidito, lo vamos a poner aquí. Vamos a ver el sonidito que hace. Oiga, como el de la película exactamente como lo hacen. Este tipo de implementos, ¿ustedes los hacen acá, los mandan a traer? Algunos, cada uno hace sus trajes, o sea, todos confeccionan algo, otros ya los mandan a traer, otros que los realizamos nosotros aquí, ¿verdad? Pero sí, habrá una gama de personajes, desde Darth Vader hasta Stone Trooper, la Alianza Rebelde, pues que también estará presente por la película que está por exhibirse. Y sé, pero también hablan de su casco. Ah, este casco es lo que pertenece a lo que es la Alianza Rebelde, como hoy se estrena en estos días, se estrena Rodman, entonces nosotros nos estamos preparando para la Alianza. Por ahí me di cuenta también que para poderse disfrazar, esto de Star Wars es, ¿cómo lo puedo decir? O sea, es algo como bien riguroso. O sea, si uno no tiene la estatura para disfrazarse de Darth Vader, mejor disfrácese de otra cosa, porque tiene que tener cierta altura. O sea, ese de Ewok, pues ya es pequeñito, porque Darth Vader tiene una estatura casi de dos metros prácticamente, entonces sí, sí, si quieren pertenecer a lo que es, pues que sea relativamente también al personaje que quieran caracterizar. ¿Cómo ha sido la evolución? Luego, yo creo que hace como dos, tres películas, acá en El Salvador ha tenido más realce, y quieras o no, se esté esperando la que viene, creo que para este año, para el próximo año, creo que es, y todavía más. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? Porque ustedes ya tienen años con esto de ser fans de Star Wars. Sí, realmente sí, hay época alrededor casi como de 15 años que entré a lo que es el movimiento de Star Wars, pero hace como dos años nosotros arrancamos con el movimiento del Día Internacional de Star Wars, May The Four. Entonces, nuestro club se dio iniciado, pues ya ahorita, tenemos ya más de 30 miembros activos que se disfrazan, y aparte toda la comunidad que nos sigue a través de Facebook, que es Star Wars El Salvador, y que ya tenemos alrededor casi de 5 mil seguidores. Tengo una duda así existencial, ¿cómo hicieron para poder contactar con el actor que viene? Y o sea, que les diga, miren, sí, yo salgo en una de esas películas, y obviamente en su ámbito es una personalidad. Pues, realmente, como entre seguidores de fans que somos, todos nos conocemos a nivel de Centroamérica, ahorita hay una unión, realmente, a nivel de todos los clubes más fuertes, pues realmente, está ya bien Ford, está FEMS, Star, que solo son mujeres, realmente. Al igual que aquí, el grupo de nosotros, hay muchas mujeres son las que se han incluido en este movimiento, en la comunidad que nosotros estamos, y llegamos hasta Panamá, realmente está México, está incluido, y estamos también, ya casi a un paso de pertenecer a la 501, que es una comunidad de Estados Unidos, que nosotros hacemos mucha proyección social, de visitas a hospitales, prácticamente apoyo a la niñe, que eso es lo que nosotros le damos realmente. Así que, cuando contactamos a Logan, pues Logan está muy encantado de venir a El Salvador, quiere venir a conocer nuestro país, y realmente lo hicimos a través de nuestros miembros, a los fans, pues, de clubes, prácticamente de Guatemala, que ellos lo trajeron anteriormente, y nosotros lo traemos otra vez al Salvador. Pero, Lizita, hagamos nuevamente la invitación, entonces, para aquellas personas que no se pueden perder este evento. Bueno, la invitación es el día 9, 10 y 11 de diciembre, los esperamos en Yedicom, y a todos los fans y fanáticos de Star Wars, pues que se hagan presentes, pues vamos a tener muchas actividades, y que va a tener, pues como dicen, la alianza, la rebelión está cerca, pues los estamos esperando para la alianza que se une. Perfecto, y para más información, los puede encontrar en Facebook como Star Wars El Salvador y Star Wars Fans Club El Salvador. Así que ahí está la invitación. Lizeth, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, y los esperamos el 9 y 10 de diciembre. Kylo, un gusto haberlo visto nuevamente, muchas gracias, ahí está. Bueno, ahí está la invitación, no se lo puede perder, va a estar buenísimo.